de fantastic games for kids y hoy vamos a la aplicación de los sitios y vamos empezamos este juego del vídeo tenemos la bienvenida a la onzita al lado la aplicación de gratis descargando también tienes que y tiene este cantado y vos olvido daremos el botón salir en nuestro vídeo para descargar nuestros vídeos y descargarlos y se las guardan los vídeos podrán descargar los vídeos y se las guardan los vídeos podrán descargar los vídeos y se las guardan además los encantados y podrán descargar nuestros vídeos y se las guardan además tienen el cantado y podrán descargar los vídeos y se las guardan además contiene que juegos de cantarse como como de las figuras geométricas como lo viste es feliz como esas son las formas que tenemos una figura por aquí y tenemos el botón regresar en el cantado al igual que el alfabeto con que tiene vocales la a la e la e la o la o y la u y si tiene un cantado y tenemos el botón regresar para que podamos ver un vídeo contiene de cantado no pueden desaparecer si lo sabes no te quedes que nos podamos Colin no 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 ¿Pasar el video? ¿Sale el video? Tienes que pasar al video Y tenemos que reproducir Y Regresar a salir Ya te canto No tienes que regresar ¿No tiene encantado? Tienes que Cuidado que Descargaré los nuevos Los videos de los últimos videos Para ser español Otro nuevo video En español Para que podamos apoyar A los niños grandes Me quedan Me quedan Me quedan Me quedan También En otro video Si se los guardan Tienes que descargarlos Tienes que descargarlos Aparecerán los videos favoritos Que te vienen de aquí Vídeo El último video De Pasa Y si fuera Vamos a ver que te pasa Te pasa Y si tiene Y si tiene Todos mis videos Están descargando Esperando nuestros videos Y se las guardan Cuidado Cuidado Bueno Necesitas ahora Hacer para esos videos Que le producen Entre sí Para ver más De esta aplicación